Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a ver cómo conseguir un tema exclusivo de Animal Crossing New Horizons en Tetris 99. Desde el 15 al 19 de mayo de 2020 podremos conseguir este tema de la siguiente manera. Al igual que los temas anteriores que han puesto de evento, tenemos que jugar en línea en el Grand Prix y reunir 100 puntos para desbloquear el tema. Podemos jugar varias partidas hasta llegar a los 100 puntos y no es necesario conseguirlos todos en una misma partida. Para poder jugar online es necesario tener una suscripción a Nintendo Switch Online. Una vez hayamos conseguido 100 puntos en este modo de juego, nos vamos al menú personalizar y podremos usarlo. Nos vamos a personalizar, luego a temas y ahí podemos elegir el tema que acabamos de ganar. Y eso es todo, espero que les haya sido útil este vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta la próxima! Dale a me gusta, suscríbete y sígueme en Twitter, Facebook o Instagram. ¡Gracias por ver el video!